Bien, estamos ahora con el Víctor Andrés García de la UNDE y con Héctor Becerril, congresistas y miembros de esta comisión que debe ponerse de acuerdo para designar a estos altos funcionarios como el Defensor, los miembros del Tribunal Constitucional, que ya tienen muchos meses, más de un año sin de ser designados, y también los directores del Banco Central de Reserva, que hace más de ya dos años que debieron ser designados. Y, bueno, felizmente tenemos una economía tan estable que el Banco Central puede funcionar prácticamente sin directorio. El Tribunal Constitucional, sin embargo, sí, bueno, parece que hay algunos también que se quieren quedar, como vamos a ver más adelante. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a contar? Bueno, pero nos he invitado para que no puedan decir nada, ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Han habido avances? Yo creo que la pregunta es válida. ¿Nos has invitado para hablar muy poco, casi nada? Usted sabe de decir, no podemos asistir a la declaración. Yo le dije que no podía hablar mucho, sí, yo le dije que no podía hablar, y me insistieron, yo, por cortesía hacia Jaime Altavos, no puedo faltar, ¿no? Bueno, pero tienes que dar algunas señales. Bueno, yo creo, a ver, la versión de Héctor Bersalí debe ser igual o parecida, ¿no? Yo creo que hemos avanzado bastante, yo creo que se han eliminado algunas asperezas, yo creo que ha habido mayor cordialidad, mayor solidaridad, mayor fraternidad. Ahora, creo que hemos discutido algunos nombres, varios nombres, hemos, estamos, coincidimos en algunos, que no los voy a decir, por supuesto. ¿Para qué? Y en otros, para en general, para los cargos, para los cargos que son 10, y en otros, bueno, están pendientes de que nos pongamos de acuerdo. Pero yo creo que hemos avanzado un 50%, más o menos, 50% de los nombres. Así es, de los nombres y de la distribución de acuerdo a la proporcionalidad de las bancadas. Yo creo que eso es importante. Ahora, esto no significa que mañana tengamos éxito, yo creo que sí, pero no puedo asegurarlo el día de hoy, es evidente, ¿no? Pero hemos avanzado bastante, y hay un mejor clima hoy que en la última reunión. ¿Cuál es su versión, Héctor Bersalí? Claro, hoy día, nosotros en la comisión hemos roto el escollo principal, que era el escopamiento del partido de gobierno, y más, pero posible, que querían cuatro miembros del tribunal constitucional, y dejamos dos para nuestro partido. El día de hoy, ha habido un desprendimiento, un entendimiento mucho más importante, donde el partido de gobierno está planteando tres candidatos para ellos. ¿Y lo viendo a Perú posible? Sí, incluyendo a Perú posible, dos para nosotros, y otro candidato es para Alianza por el Gran Cambio. Creo que eso es importante. ¿Y hay un acuerdo en torno a eso? Sí, eso ha quedado zanjado, ese acuerdo ha quedado establecido, faltando simplemente mañana poner los nombres. Es más, hoy día también se acordó que a Perú posible le correspondería nombrar al defensor del pueblo. Por eso yo manifiesto que se ha tenido un avance bastante importante, creo que ya, yo diría un 80%, y mañana debemos ya terminar con los nombres de todos los miembros. ¿Y Perú posible? ¿A quién estaba postulando para defensor del pueblo hasta ahora? No, en realidad, yo no quisiera dar nombres, porque eso es complicado, va a entrampar el trabajo que estamos haciendo, y por lo menos hemos quedado en ese acuerdo, que mañana una vez... Bueno, te lo estoy haciendo una pregunta histórica, simple y llanamente, ¿a quién estuvo proponiendo? Me parece que habló en algún momento de Walter Gutiérrez, pero después en algún momento me parece que Alejandro Toledo mencionó a Guido Lombardi, ¿no? Así es. Pero entonces, ellos tienen que definirte entre esos dos. Sí, los dos están en carrera. Todos. Esperamos que mañana ya se definan los dos, tanto Guido Lombardi como Walter Gutiérrez, están ahí para finalmente poder... Pero Perú posible ya sabe cuál de los dos. Bueno, espero que sí, pero todavía el día de hoy no lo ha manifestado. No lo ha manifestado. Así es. Ajá, ya. Ahora, ha habido... Si se ha resuelto este problema de los cuatro, digamos, candidatos que pretendía la bancada gubernamental, significaría que ya se habría resuelto el problema que ha sido hoy día retratado en Perú 21. Y Perú 21 señala que hay dos asesores de Palacio de Gobierno que han estado haciendo un lobby en el Tribunal Constitucional para que Antauro Humala recupere su libertad. Estos son Eduardo Roy Gates y Alberto Otárola. Y que, claro, esto podría ser a cambio de que permanezcan y que no se haga el cambio. Y por eso estaban poniéndose en una situación, digamos, de impase en la Comisión. ¿Esto es posible? Bueno, yo tengo una versión diferente, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto lo que dice Héctor Becerril en el sentido de que hay, en principio, un acuerdo, en principio, no lo veo tan cerrado, porque el tema de los nombres va incluido también al tema de las propuestas. Los nombres tienen que tener cierto consenso. La pregunta es, ¿qué pasa si no hay consensos en determinado nombre? Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas van unidas unas a otras. O sea, que el hecho de que a una bancada le toque designar a dos, ¿no implica que de todos modos esos dos tienen que tener un cierto consenso en los demás? ¿A eso se refiere usted? Esa es mi versión. Esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación, que evidentemente hemos avanzado bastante, pero mi interpretación es esa, de que tiene que haber cierto consenso en cuanto a los nombres, porque no podemos, por el hecho de poder nombrar a una persona en determinado cargo, nombrar a un injerto del fondo de Oquendo, por ejemplo, por decirlo exageradamente, ¿no? A un salido de... Así es, a Facundo Chinguel, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que estar unidas. Esa es la impresión que tengo yo. Y mañana vamos a decirlo. Yo creo que hemos avanzado mucho, porque hay más o menos un 50% que coincidimos en las personalidades, coincidimos en las calidades de cada persona que hemos revisado, a la ligera, pero evidentemente no hemos podido revisar ni darle visto uno a todos. Ahora, no hay, por supuesto, la aspiración de la ciudadanía es que esto no sea, pues, una repartija. Exactamente. Y sin embargo, por lo visto, eso es imposible lograr. Es decir, es imposible conseguir un consenso en torno a 5 o 6 personas de primer nivel. Es imposible. Es decir, forzosamente, Fuerza Popular va a proponer, pues, a Rolando Sousa y a Marcos Ibaseta, dos personas muy distinguidas, pero que yo sepa, no saben nada de derechos constitucionales. Es decir, pero sabe lo mismo que puede saber el transgreso de la UNDE, o quizá yo, un poco más que yo, porque son abogados, ¿no? Pero ellos son... Marcos Ibaseta, pues, es un gran penalista, pero no es un constitucionalista. ¿No? Por ejemplo. Tú poniendo un ejemplo, ¿no? Ese es el problema de la repartija, ¿no? Yo creo que acá lo principal es que, como digo, el día de hoy hemos avanzado mucho en ver de acuerdo. Esto no es tampoco una repartija, es de acuerdo al número de representantes que tiene cada bancada. Le corresponde ciertos miembros del TC o del Banco Central de Reserva o el Ministerio del Pueblo. Pero acá hay que priorizar que sí, pues, los que lleguen tengan las credenciales necesarias y suficientes. Marcos Ibaseta, por ejemplo, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Corte Superior. Yo creo que es un elemento de primer nivel. Y lo que dice Víctor Andrés es cierto. Creo que mañana tenemos que ponernos de acuerdo, priorizando también que los que lleguen sean, pues, personas capaces para el cargo que van a desempeñar. Partiendo de ahí, y aún más, que cada representante de cada bancada que estamos en esta mesa de diálogo, de conversaciones, debemos saber y representamos la bancada y ellos saber que lo representamos para que los acuerdos que lleguemos finalmente sean rubricados en el Pleno, creo que sí se ha dado un paso importante. Ahora, Víctor Urbiola, Víctor, no sé si se llama Víctor... Oscar Urbiola, que es el presidente del Tribunal Constitucional, hoy día admitió que efectivamente han recibido la visita de Roy Gates, asesor presidencial, aunque dijo que en el caso de Roy Gates esto era para asuntos de Estado, en fin, coordinaciones de Estado, y de Otárola, el ex ministro de Defensa, que sí ha ido a hablar por Antauro Humala. Escuchemos lo que dijo Urbiola. ¿Al señor Alberto Taro, asesor del Presidente de la República, estuvo por acá? Bueno, sí, lo he visto, él ha estado aquí. ¿Hoy que se conoce esto no podría interpretarse como una presión? No, 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 no. Seguramente, movido por las noticias, ha venido a averiguar si hay sentencia y se le ha comunicado lo mismo que le estoy comunicando a usted. ¿Ha reunido con usted? Sí, ha estado aquí en la presidencia y se le ha comunicado que no hay sentencia, que está en el curso, ese es un derecho que tienen todos los abogados. ¿Y los abogados de Antauro Humala? Bueno, ahora se ha presentado precisamente interesado por este... ¿Cómo se ha presentado? Como abogado de... ¿De Antauro Humala? No de Antauro Humala, sino como interesado en la causa, ¿no? ¿Esto le preocupa bastante al Presidente de la República? Me imagino, pues, es el hermano, pero esto no tiene ninguna influencia sobre el Tribunal Constitucional. ¿Algún tipo de presión? Totalmente, no. Simplemente ha venido a averiguar si hay sentencia en el tribunal y se le ha dicho que no hay sentencia. Eso es todo. ¿O algunos otros magistrados también se arreglan? Ha estado aquí en la presidencia, conmigo. Solo con usted, ¿le reúne para cómo usted? Así es. ¿No pasa tiempo, bro? ¿No unos minutos? Bueno, Alberto Otaro, la ex-ministro de Defensa, hermano de Freddy Otaro, ¿no es cierto? Congresista, vocero de Gana Perú, ha ido... Es una... Esto es una... Es una forma de presión, ¿no? Enviado probablemente por el Presidente, interesado por Antauro Humala, y entonces la versión cobraba, ver eso en militud, la versión de Perú 21, de que estaban tratando de decirle a los miembros del Tribunal Constitucional, vamos a detener su cambio, no los vamos a cambiar, ni si es que ustedes nos dan el voto a favor de la liberación de Antauro Humala. Aparentemente esto ya se habría despejado el día de hoy, pero... Bueno, sí, es una visita rara y extraña ese viviente, pero si el Presidente del Tribunal que los ha recibido no ha encontrado ningún tipo de presión, sino que los ha visto como gente interesada en una causa, pues hay que creerle... Es diplomático, es diplomático, ¿no? Hay que creerle al Presidente del Tribunal. Es diplomático, ¿no? No va a decir, sí, han venido a presionarme. Bueno, yo creo que la sola presencia de Alberto Tadla tiene que haber hecho sentir la presión en el Presidente del Tribunal Constitucional. Y es una injerencia que no debía haber ocurrido. Y es lamentable que eso esté ocurriendo. Creo yo, en todo caso, si es que ya hoy día el Partido de Gobierno ha decidido dar un paso importante para nombrar a los nuevos miembros del TC, de repente, pues, entonces ya tienen arreglado el fallo que debe de hacer el día viernes del habeas corpus de Antarrumada, ¿no? Bueno, pero se suponía que si estaba... Bueno, sí, no sé. Si lo tienen arreglado, era cambio de algo. Pero si es que se va a producir el acuerdo para nombrar a los nuevos miembros del TC, ese acuerdo ya no subsistiría, digamos, no lo sé. Claro, si hay acuerdo ya no hay. Ahora, yo quisiera precisar algo a lo que tú has dicho, Jaime. Si el fujimorismo presenta, por ejemplo, a Fernando de Traseñi o a Fernanda Altuve, para mí me parecería estupendamente bien. Yo los asumiría como candidatos inclusive propios. Eso quiere decirte, con eso quiere decirte lo siguiente, que no se trata solamente de que lo que tú puedas tener o aportar en lo que te pueda corresponder proporcionalmente, sino es muy importante la persona. ¿A quién proponemos? Y si es uno buen candidato, no interesa a quién lo proponga finalmente, sino que sea buen candidato y sea un gran juez. Bueno, creo que Díaz, tú propusiste a un candidato y fue aceptado por el partido de gobierno, ¿no? Creo que por todos, ¿no? Creo que por todos. Usted no, porque no estaba convencido. Y es bueno que sepamos, o sea, cómo hacen las cosas. Con una bancada de 10 congresistas, sí pues, planteó un miembro del TC, que fue aceptado y ahí está. Para mañana, finalmente, seguramente elegirlo, ¿no? Y pues, bueno, vamos a ver, ojalá que haya humo blanco después de todas estas discusiones y que prime el consenso, digamos, que se busque agentes de verdadero nivel, ¿no? Conocedores del tema constitucional, en fin. Muchísimas gracias a nuestros amigos Héctor Becerril y Víctor Andrés García Belagón. Y Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con la Ministra de Trabajo, Nancy Laos, para conversar acerca del proyecto de ley de servicio civil, esta reforma fundamental que llevaría a la modernización del Estado, a un Estado eficiente y meritocrático. Regresamos.